Ahí entra la gente de River, señores. Realmente espectacular. Magnífico lo que estamos observando en este momento aquí en Santiago Bernabéu. Tu nombre, por favor, estamos en directo. ¿Tu nombre? Gastón. Gastón. ¿De dónde estamos? ¿De qué parte de Argentina? De Barcelona. De Barcelona. River, gana River, si o si o no. ¿Cuánto? ¿Cuánto gana River? 3-1. 3-1. Ahí está la gente también, convirtiendo con nosotros. Realmente fantástico todo esto. Impresionante la cantidad de gente que estamos observando. Va a ser la gran final, a minuto nada más, de la Copa Libertadores de América entre River, Boca, Boca-River, ¿a quién del Bernabéu? ¡Aquí viene! ¡Aquí viene!